muy buenas warrefteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal en el día de hoy vamos a ir con un análisis competitivo y además uno súper especial por fin hemos llegado a la grandísima final de la wide rift super league los dos equipos que han llegado hasta esta cima del cual obviamente sólo puede quedar uno han sido keep best gaming que lo ha hecho a través del user bracket y thunder talk o tt que lo ha hecho a través del upper o winner bracket bien hasta aquí la máxima competición del máximo nivel mundial ha llegado voy a cubrirla en los próximos días con algunos games que seleccione de los más interesantes y aquí tenemos el game número 1 que da el pistoletazo de salida a esta serie un poquito de contexto es al mejor de 7 y por otra parte se realiza en el parche 5.1 de no obviamente no en el nuevo para no adulterar lo que ha sido la estructura de toda la competición y llegar y hacer un cambio tan drástico con pocos días de preparación para los equipos profesionales así que nada con esta serie ya se pone el broche final a la competición ya se acaba y tampoco puedo deciros si es que el competitivo va a continuar como en qué formato si va a haber en otras regiones nuevamente por fin o no habrá que esperar noticias así que bueno vamos a darle un poquito de cariño que ya se nos acaba el competitivo al menos por un tiempo bien tenemos aquí el equipo de equipes gaming que está en el lado azul va a tener lilia renekton doble de c tenemos a hacer y a saiyan y por otra parte a alistar de support oye un support un poco distinto y por su parte thunder tol gaming equipo rojo en el que tenemos garen vaya que raro viego es real maokai y bueno bueno que en principio debería ir para acepta que ya sabemos que es una de las especialidades de la casa así que nada vamos a meternos de lleno aquí tenéis y fijaros no en donde se ha producido esta esta estadio una de las cosas que precisamente se quejaban no he visto por twitter obviamente esta serie ya se disputó hace unos días es el hecho de que había muchos huecos libres un poquito hablando nuevamente pues del decaimiento de el propio competitivo incluso allí en china o sea no es solamente que en las regiones occidentales nos hayan dicho quiero que veáis los asientos no sin muchos muchos asientos vacíos vale quiero que veáis que no hay mucha gente etcétera entonces bueno con esto lo que quiero deciros es que ya no es solamente por el tuit o por esta competición en sí sino en general es decir ya desde la propia china se ha hablado de un decaimiento bastante fuerte de los esports en lo referente a wild reef entonces bueno por eso os comento que realmente es una no sabemos cuando va a haber otra vez competitivo por eso quiero darle un poquito de cariñito con un par de análisis más en este fin de semana que se aproxima y de esta manera pues bueno ya nos toca ver cuándo no toca volver o que si vuelve o cómo va a ser bueno tenemos primeros intercambios tenemos primeros tradeos aquí de hecho tenemos como estos prender caen aquí en la parte de bot por parte del propio alistar arriba se están partiendo la madre voy a darle un poquito pausa como siempre para que tengáis ahí anotadas estas runitas vale ya sabéis las clave a ver algo raro que veamos por aquí bueno irrupción de fase para para alistar un poquito diferente tenemos mejora glacial para maokai todo el resto es conqueror garras del immortal nada la verdad que nada extraño ramas de valor como veis en los top laners nada nada extraño a ver que repase por si acaso nada bien comenzamos pues nada vamos de top a bot como siempre vamos con renekton garen match up que desde luego bueno pues garen va a hacer el tapón renekton un early mid game muy fuerte como bruiser bueno aquí de hecho lo ha jugado muy agresivo de hecho aquí debería de matar a kratus va incluso a flashear para rematar la kill así que nada pues tradeos a tope que al final pues termina siendo favorable el equipo de equip best bueno esto suele pasar mucho dependiendo no de los daños que reciban y aprovechando sobre todo el cc no que puedan tener los equipos sobre todo en la posición de support obviamente al final son los que tienen estas estas maniobras no los que pueden realizar estas maniobras y si pueden pokear un poquito y demás pues obviamente siempre lo intentan y así fuerzan un poco también el hecho de de los solín con los prender bajar la vida ganar presión en línea y de esta manera luego acomodar para un hipotético final de primer pasión de jungla intentar buscar algo en el caso de kim best como vemos va en dirección contraria en este caso el ilia con lo cual no sería posible y por otra parte tenemos a viejo que si podría acercarse en esta zona para intentar buscar un diveito o buscar bajar más la vida y aumentar más la presión en esta dragon ley continuamos en el medio tenemos una serie frente a una buen obviamente sería y le debería desgastar inicialmente a buen bueno aquí de hecho no van a poner la replay muy chula la realización sobre todo para ver lo que ha ocurrido vemos como estaba muy debilitado se ha lanzado maokai está muy debilitado en este caso es real vemos como sufre mucho daño maokai le hace incluso no solo maokai no es que los supers lo hacen todo al principio así que bueno solamente maokai le hacía muchísimo daño y veíamos como le costaba casi un terror bueno por cierto muy buen 2 de garen aquí para inutilizar el daño del combo de ki jay bueno incluso aquí tenemos el apoyo espectacular papá como lo ha jugado este flash de viejo me ha parecido espectacular para impactar sobre sobre anector ni darle ventajita aquí también meter un poquito más de presión en la parte superior en la parte de medio como decía tenemos hacer y frente a bueno obviamente bueno conforme pasen los niveles va a ser una amenaza constante para esta serie inicialmente no como vemos ser y pues bueno aprovecha para meterle un poquito de presión ataca aquí allá lo que pasa es que bueno al final también depende porque ser y si se focusea no en hacer daño en este caso a buen vemos como obviamente la presión la va a terminar porque es en lo que focusea buen y tiene la ventaja o esa presión en línea o esa prio que es lo que ocurre que realmente también buen va a jugar no con su neblina para amortiguar por ahí ser y se tendría que exponer mucho es decir tiene ciertas micro mecánicas que obviamente que dominar y que hay entonces digamos que la presión no está un poquito más igualdad dependiendo un poco de lo que quieran hacer ambos equipos en la parte de bot bueno estamos viendo va a depender mucho sobre todo de esto no de las combinaciones que pueden hacer desde los support son dos a veces diferentes en principio una serie que debería tener un poquito más de potencial en el early game un poquito más de presión estamos viendo como ha habido un intercambio hay un poco ahí feo no farragoso en la parte de bot pero bueno al final se ha quedado la kill en este caso alistar así que nada bien de momento por otra parte no hemos hablado de los junglas es cierto que tenemos un viego un viego que luego antifa después es un auténtico desastre ya sabéis va a depender mucho si consigue si consigue recoger los resets y demás por otra parte luego vamos a tener a lilia que desde luego va a tener que ser un poquito más playmaker sobre todo en el tema de los flash q que puede hacer con una nana rítmica en fin va a depender un poquito no de un ver no cómo puede hacer la play pero sobre todo buscando que alistar inicia y luego ya tanto lilia como renston hagan un poquito su función bien qué es lo que ocurre con esto obviamente son dos estilos de juego totalmente diferentes fijamos como tenemos una composición con doble de carry en el lado de keep best tenemos obviamente que jugarán mucho en un grupo de cuatro y renekton en una side no puedes mantener a largo plazo una serie o una saya normalmente va a ser serie en una línea lateral teniendo en cuenta que tiene enfrente una bueno una web que en el momento que pueda le va a hacer o links y conforme pasa la partida va a ser mucho peor porque obviamente se echa encima de esa serie y le va a costar muchos problemas bueno cambio de líneas carril superior obviamente esto va a hacer no muy a las claras que es lo que buscan ambos equipos sobre todo intentar buscar este heraldo de forma inicial recordamos que esta final se ha disputado en el parche 5.1 de barato ya no tenemos la greta gestec no tenemos los heraldos nuevos ni el tigex ni nada vale no sé cuándo tendremos una competición con que podamos ver y seguir con el parche nuevo yo estaré como siempre atento a todo a ver si hay alguna noticia de riot algo que nos informe que va a haber un competitivo nuevo formato no sé yo como siempre estaré al loro pero desde luego ausencia de noticias no voy a decir ni buenas ni malas pero ausencia de noticias no se sabe nada bien venga cositas fijaos el detalle por cierto por ahí de viego rus de trinity sin botas ni nada lilia por su parte sin botas de mana obviamente para ayudarle en el consumo de mp y tenemos ahí no obviamente como tiene el intento mirado no puedes acabar botas e item reparto de objetivos la verdad ha prefido jugar mucho más conservador en este caso los chicos de keep best dragón para ellos heraldo por su parte para el equipo de tt qué es lo que ocurre con la parte de arriba pues ha sufrido mucho daño en el intercambio esto ha hecho que cer y fijaros junto con alistar no puede hacer absolutamente nada el tema está en salla es salla quien tiene que junto con alistar meter esa presión sobre real y maokai pero si nos damos cuenta en el momento que estaba hacer y aprovechado la ha metido mucho delante de un tradeo muy fuerte han buscado tt y la superioridad y obviamente lo han conseguido y ahora ya pues han deshecho no había había sido modificadas nuestras líneas momentáneamente pero bueno eso lo ha aprovechado también el equipo de tt para meter un poquito un plus de extra de presión por ahí bueno la verdad hablando de luego a que os haya sido competitivo junto conmigo preguntaros qué os ha parecido kratus el adc de tt me ha parecido bastante un nivel bastante elevado siendo sinceros bueno aquí tenemos al bueno de maokai como haciendo por ahí va pegando flashes bienvenido al canal eddish me ha pillado justo grabando pues oye bienvenido vale lo dicho tenemos por aquí heraldo obviamente que en la posición de medio siempre quieres intentar abrir esta torre de medio pero no estamos llegar con este movimiento no te va a costar la torre pero quiero que veáis esto pulseo rápido pero con rápida rotación de maokai buen y por supuesto el propio viejo garen viene en la zona de medio un poquito para ayudar la cobertura realmente no hay un poquito de cobertura en caso de que se lía algo pues siempre está cerca de la acción que potéticamente puede ocurrir en el lado superior del mapa pero fijaros como aquí la web no ha llegado ni siquiera así que bueno se encuentra en la zona pero verdaderamente donde buscan la presión fijaros que es en la parte de arriba como he dicho tanto support como jungla hacia arriba y les sirve para casi tomar también la torre de top el heraldo te ha hecho el trabajo en la línea de medio así que nada además si sumamos el hecho de escorpión citó también lo puede utilizar para meter un poquito de presión así que muy bien jugado lenta respuesta por parte de aquí de equip best que vemos como está intentando algo aquí en el carril inferior junto con lily renekton bueno aquí de hecho no sé qué van a intentar vamos a ver van a bloquear a garen que obviamente como se echa encima de esta lira le va a dar eso es lo que yo decía que le va a caer un regalito y junto con el prender justicia de maziana y papá con papá no se juega así que papá te lo explica con la chancleta y que sacan muy desincronizado vale si os dais cuenta el equipo de equip best además encima se van a llevar en este caso otra vez nuevamente el flash de viejo buenísimo se van a echar encima de antran antran está muerto por esto ceri no puede jugar una línea lateral este es el ejemplo real de porque una de fe en línea de lateral es decir cuando un cambio de líneas en una composición de doble de fe no puede jugar o tienes campeones de este estilo en contra no puedes si juegas contra con otra composición que tenga un doble de fe se entiende pero ese es el problema que total que tú te expones cuando tienes doble de fe bueno aquí vemos no como estaban intentando asear torre de bot pero es totalmente insuficiente obviamente es una respuesta que se ha producido de forma muy tardía los chicos de equip best obviamente han llegado tarde a la jugada que proponía con heraldo medio más torre de top los chicos de tt llegan tarde a la jugada intentan forzar les sale mal pues al carajo así que bueno torre de medio muy debilitado obviamente el equipo de tt tiene que buscar este este asedio al carril central que esta torre obviamente es la que tú quieres abrir pero fijaros también como te va a ser muy fácil da igual a quien pongas en la línea lateral de top vale en este caso vas allá serie en medio no importa quién sea es una de fe no importa sea ya tiene un poquito más de escape y entiendo que por ese razonamiento es por el que se está dirigiendo ahora en el carril lateral pero bueno lo único que va a poder hacer esa de fe es coger recibir las webs que vengan de su línea superior y ya no pueden hacer absolutamente nada más vale salvo que tenga el apoyo de todo el equipo o el grupo de tres rotando madre mía oye el maokai está full sufriendo la grieta todo el rato en el medio pero claro fijaros como encima aprovecha viego para buscar invadir en rotación completa tenemos como te lanza la definitiva maokai te bloquea te zonea y mientras que esa ya está recogiendo la wave en la parte de arriba porque no va a tener nunca presión y brío ya te tiene la torre de medio y en el momento que hagan un poquito de bugs y no tengan un objetivo neutral por el que pelear en la torre de bot va a ser el siguiente objetivo esto es algo que ya está matemáticamente más claro que el agua así que bueno es el problema importante problema de las composiciones de doble de fe vale muchas veces lo explicado con palabras lo he dicho pero aquí se ha visto realmente cuál es el principal problema que obviamente a este punto ya los equipos están un nivel altísimo este es el partido que todo el mundo quiere jugar la grandísima final en el que todos tienen que llegar al máximo nivel y ese día estar full focus 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 porque está jugando literalmente toda la temporada entonces bueno obviamente es aquí donde tienen que dar el do de pecho bueno cazadita sobre esta sobre esta lilia de todas formas con la velocidad momento que tiene y demás a pesar de todo el cc que tiene maokai no va a ser suficiente pero bueno está muy debilitada con lo cual este objetivo en principio que debe de ser sin oposición para tt y no debería de buscar nada el equipo de equip best lo único que tiene que buscar al equip best es buscar contestar en otro lado fijaros de hecho incluso se están buscando contestar en la parte de bot muy bien puesto a garen que te va a bloquear siempre todo y ahora toca correr obviamente no te puedes quedar aquí de mirón lo único lo normal es intentar buscar un objetivo en el otro lado del mapa que es donde no está el dragón y donde no está todo el equipo de tt que te ha metido pus en medio aún encima te vienen aquí a cara perro porque claro obviamente está muy desposicionado te van a meter el push y bueno ahora que no te rasca en kills pues nada al estar muerto rector lo tienes en la parte de arriba que te está pusiendo ese es el objetivo que tienes que haber hecho desde el primer momento lo único era limpiar bot y ya no arriesgarte obviamente todo el equipo que está en el dragón es normal y lógico que vayan e inmediatamente al carril inferiores intentas algo has intentado algo cagaste vale este es el objetivo renal saca la torre de top ahí es donde estaba la gracia esa era la jugada el querer meter el hocico en la parte de bot ha sido un error catastrófico porque bueno te han tirado la torre y aún encima se ha sacado kill eso es lo que no puede ser vale bien aquí nos ponen las replays obviamente fijaros no están over extendeados están puseados van a pillar la y estar es verdad que la tanque sí pero mirad esto ya te come daño aquí ceri te viene la wave esto es lo que tiene único que tienes que haber hecho limpiar la wave quedarte para limpiar la wave y junto con la torreta pero ahora el problema es que tienes a todo el equipo de te predispuesto para poder hacer cosas para poder pelear te van a vasallar si tú usas de carril sobreviven y tu alista se muere pero no tienes necesidad de regalar la torre y él y él y la kill no bueno aquí nuevamente que otra vez está en el carril inferior está intentando no por todo por todo momento que ves me están me está encantando por esto como está jugando es mí lo está jugando el maokai muy muy clean aquí vemos como renston incluso ha podido burstear a al propio viego y nada que empieza el show aquí sí que es verdad que lo está peleando mucho mejor el equipo de equip best que ha sacado un par de kills muy muy interesantes y ojo porque encima pueden intentar sacar algo bueno casi consigue sacar la vida del del super maokai y toca correr bueno así ha sido finalmente un 3 por 2 que si siendo sinceros conforme va la partida para adentro al final se lo terminan llevando bueno va a terminar cayendo también finalmente maokai es un 3 por 3 con lo cual ni tan mal la ventaja que están unos 5k de oro oye ni tan mal para cómo pintaba la partida entiendo que esto viene totalmente por el enfoque que tiene que ves que realmente la serie de la torre de medio es muy idílica está intentando un poco la parte de bot de hecho bueno no sé qué hace la lista de aquí mitad del río la verdad no me preguntéis por qué no lo sé es verdad que está reanectón así que imagino que viene intentando aprovechar quizá alguna prio de la parte de arriba o lo que sea ya que no está aquí garen y no andan buscar esto no va a llegar zeta aquí vemos el bus no de reanecto normalmente está encima de este de este viejo es verdad que estaba ya muy debilitado pero bueno lo intentan y una vez que ya terminan con eso pues es el grupo de cuatro frente al grupo de cuatro así que bueno aquí vemos como salta real con todo obviamente se pasa adelante es el que le termina condenando saya sin visión vemos como no consiguió acaba con el real se termina muriendo no por él imagino que es por el liandri que tiene por el ilia supongo el solo efecto de quemado así que nada y aquí bueno los patuqueos que se pega el bueno de la verdad que si me preguntáis acerca de los supports yo puedo deciros que para mí en mi opinión vale está esta es la pelea de los dos mejores support vale chinos esto para mí yo soy muy fan de estos dos entonces mí como de u me parecen que son auténticos cocazos así que los que se hay main supports echarle un vistacito a estos a estos dos jugadores siempre que haya competiciones o tal porque de verdad que son son muy 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 buenos y tienen muy claro que hacer micromecánicamente son muy muy limpios etcétera bueno nada juan tt invaden la parte superior del mapa el control de guays es exquisito vemos como vemos la parte de botella estampada te ha metido también medio y bueno ahora embujar y invade y ahora a pelear no haría depende un poco de cómo se defienda es verdad que aquí se está haciendo muy bien este golpe de padre que no lo puede tener nadie y muy buena última verdad para para barrer a hacer y muy buen flanqueo por parte de zeta fijaros que buen flanqueo partiendo completamente y cortando esa retirada que consigue la doble kill consiguiendo ya un 3 un más 3 0 en esta teamfight y ahora obviamente en marcador pues el barón nasor bueno muy bien jugado al final el competitivo se resume mucho en esas tres primeras torres en luego posteriormente tendríamos los timings y los objetivos neutrales y a partir de ahí ya es jugar todo el tiempo constantemente con presiones de líneas dependiendo de qué equipo tenga qué cosa obviamente va a ser una dirección o en otra aquí es lo que os decía no fijaros como aquí están intentando coger está está guay de medio como está intentando coger solamente la han limpiado completamente fijaos como el garen y es real fijaros que el garen está utilizando incluso la peonza solamente para terminar de limpiar arriba es verdad que la guays está estampada pero un poco más arriba y en la parte de bot más o menos similar pero no está perdiendo en caso de que algo salga mal no sale demasiado mal para tt siempre se pueden retirar y tampoco la perdidas demasiado así que bueno a pelear este toque equipes está en esta zona va a llegar aquí anran y ahora aquí es donde se empieza a partir todo el todo el follón se queda en medio de todos utiliza la piña se recoloca y aquí es anran el que está intentando pegar fijaos el daño de feri que es totalmente insuficiente re-engage por parte de uu es un flower que está muy exageradamente lejos de lo que es la zona de acción sobre todo porque está muy zoneado y obviamente aquí lo que hace tt rápidamente es ir hacia la parte derecha donde está el otro foco de la teamfight y ahí intentar reenfocar llevarse la kill este flanqueo luego después es el que tiene siendo buenísimo junto con el re-engage por parte de smi y con maokai para terminar con los dos últimos integrantes y hacer un 3x0 todos los pasos de la teamfight son tremendos si es cierto que keep best necesidad de pelear ahí no tú lo que haces es ganar tiempo tiempo para ganar para tu ceri tiempo para tu saia y tiempo para tu lilia el problema está que obviamente tt con cada paso con cada pequeña ventaja que te va sacando con cada torre es un paso más adelante se meten en tu jungla te roban no puedes hacer nada etcétera obviamente esto es mucho más complicado no de lo que resulta decirlo así que bueno definitiva de maokai la definitiva es muy buena para asediar obviamente lanzas esas raíces siempre como veis la lanza de forma diagonal no se lanza de frente no se suele lanzar de frente es muy fácil esquivar si tú lanzas de forma diagonal es algo más compleja mecánicamente de esquivar y no por nada sino porque al final también te permite pues aislar un poco a los campeones de la torre dañar torre o lo que sea que quieres hacer no bueno dos ítems and onzeri como ensaya escaso porque mira la cantidad de resistencias tenemos aquí a viego tenemos el propio garen maokai ya ni os cuento tan corro como tal es que es muy es muy tanque todo esto es que esto es muy tanque entonces obviamente te falta te falta daño vale te falta daño quizá por ahí tienes el en la propia Lilia no en un poquito con la teamfight larga con daño de quemado y tal pero bueno bueno que os decía dos a veces en la línea lateral pues que mirar cómo sufren tiene que gastar automáticamente los dos sumaners y tampoco ha querido presionar mucho más bueno obviamente para no cometer un oversteenic y termine muriendo bueno al final es lo que hay no puedes hacer esto este es el problema obviamente que cuando te vas quedando sin torres vemos la diferencia es de 10k este game está muy estompeado vale por parte de tt que siempre brilla en los early games luego ya muchas veces se caga encima y le permite que le remonten no pero bueno veremos a ver qué es lo que ocurre en esta final si también ocurre la final ya me pareciera un meme pero bueno a lo que vamos estoy viendo las wheels rápidamente no veo nada raro sinceramente todo bastante normal no hay nada ninguna novedad ni nada recordar que es 5.1 d con lo cual no están los nuevos objetos ni nada remarco obviamente ya os digo que no hubiera sido lógico hacer toda la competición en el ciclo 5.1 y luego resulta que llega la final y le dejas a los equipos tres días para entrenar en el parche no obviamente eso te adultera la composición bueno tercero ítem para hacer y le faltaría el recordatorio letal un poquito para darles extra de puncho obviamente tiene delante mucho tanque con lo cual sin recordatorio letal le va a faltar mucha chicha y se llama es de lo mismo no sé en cuántos ítems está la salla a ver si nos ponen por ahí un luego nuevamente sí que he visto el es rea que ya tenía el recordatorio tenía manamune trinidad recordatorio con lo cual hay pico de daño bastante interesante sobre todo para hacer frente no a ese renécton ese alistar aquí lo tenemos falta salla tiene dos ítems nada más y medio hay un poquito pero bueno obviamente un poquito por detrás de partida nada aparición de barón nasor nuevamente pues presión en líneas fijaros tienes al garen que está metiendo presión en la parte de bot esto es vamos es un movimiento de manual de libro te mete garen presión automáticamente comienza rotación al centro en el medio también metió también la presión automáticamente van a barón nasor esto es vamos más clavadito imposible y nada obviamente tiene que forzar el face check el equipo de equipes y es el equipo tt quien tiene sartén por el mango si decide forzar ahora por ejemplo una teamfight como es en este caso el choke point en el choke point sólo ha entrado el alistar bien leído también por parte de equipes porque como entres todos al choke point te mueres o sea te mueres y nada pues a rehacer otra vez las presiones y el control de líneas ni más ni menos es lo que hay tienes un makai que ha sufrido mucho daño no importa al final makai te va a tener su bonita warmov y ya está de ahí obviamente la itemización de warmov en los supports de tipo tanque en el competitivo es algo totalmente obvio que te permite pues hacer re-engage descansas un poquitico recuperas vida y otra vez bueno dragon ancestral vemos como no hay punto de alma para ninguno de los equipos y ahora pues se repite lo mismo el mismo proceso solo que en el otro lado del mapa toma de líneas un poquito el objetivo que sigue es verdad que bueno esta línea hay tocada no en base yendo a base y bueno pues a fijaros aquí como ha ganado el flanco en este caso smith que también se sale para buscar flancos obviamente todo el equipo partido para que tampoco haya un engage fácil por parte por ejemplo de la listar o un flash q por parte de lilia que haga un flash q a cuatro personas o cinco obviamente es mejor no partidos y por supuesto posiciones de flanco no para el equipo aquí muy bien también por parte de ceri no que veamos como alejano de esta zona de flanco y ahora pues nada a ver qué es lo que ocurre oye el dragon ancestral está bueno al reset pues nada alistar que entra con absolutamente todo justicia maciana que se come bueno y ni definitiva ni definitivo termina muerto pero ojo porque encima se ha llevado lilia en este caso el el dragón ancestral pero claro ojo este es mi tt este es mi tt capaz de throwear el game en una jugada no te puedo creer ah mira que lo estaba diciendo le roban el dragón anciano y vas a palmar una ventaja de 10k de oro es que esto tt tiene una cosa y es que es impresionante o sea lo de tt ir perdiendo games y que le remonte o sea que vaya ganando games por estompear y que le remonte es que no tiene ni precio dios mío bueno bueno vamos a repetir la jugada es terrible esto esto es algo que el equipo tiene que trabajar muchísimo es una constante demasiado fuerte la toma de decisiones estos momentos es terrible vale veamos como aquí estaba el objetivo fuera se empieza a resetear vale de hecho el propio alistar aquí empieza a ganar un poquito de zoneo y despacio vemos obviamente como empieza a intentar jugar va a llegar aquí xiawai en este caso viego y esto es el 50 50 van a entrar con todo al final termina siendo pues objetivo para lilia es lo que hay vemos como se está peleando por ahí con el renekton por otro lado pero claro si te llevas el objetivo ya da igual cuántos casas de oro lleves que te van a terminar rematando por obviamente daño etcétera así que nada así comienza la gran final recordad que es al mejor de 7 en este caso keep best gaming que remonta 10k de oro con todo contra las cuerdas y pone el 1 a 0 como digo en estos próximos dos días se iré trayendo un par de análisis más de la final para ver qué es lo que ocurre con esto chicos y chicas me ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta mañana